Entonces, un trastorno de ansiedad puede ser ya realmente grave si no se trata a tiempo. Entonces, nada tampoco de autodiagnosticarnos porque es muy común, ¿no? Hasta los niños ya ahorita refieren es que come por ansiedad y la ansiedad, la ansiedad. Entonces, si realmente crees que no puedas manejar este estado, lo mejor siempre va a ser que acudas con un especialista. En este caso, bueno, pues hay terapia de psicología o si ya este trastorno el mismo psicólogo te orienta, ya vas a requerir algún medicamento. Entonces, sí hay que recurrir ya a otro especialista más experto en el área. Pero hoy nos vamos a centrar más en la ansiedad, esta ansiedad y más bien yo digo es como esta gula de seguir comiendo, como que esa falta de conexión entre el cerebro y el estómago, ¿no? Que muchas veces sucede que ya comiste, pero está ese gusanito de otro poquito más, déjame doy otra probadita. Entonces, como que nunca llega a tu cerebro a obedecer esas señales de apetito y de saciedad. Y esto puede surgir desde pequeños, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no les decía mamá no te levantas de ahí hasta que te termines el plato completo? O estás en casa de tu abuelita, no puedes desperdiciar comida, es de mala educación. Todas esas cosas que de niños desafortunadamente aprendimos nos van haciendo que esa señal de apetito la empecemos a desconocer, ¿no? De esas veces que comes forzosamente, obligado a terminarte un platillo ya sin apetito. Todo esto puede llegar a pasar y que empecemos a perder esas señales porque de niños éramos muy conscientes, ¿no? De bebés, pues el bebé llora y ya sabe cuándo está satisfecho y cada que tiene hambre llora y ya cuando está satisfecho también rechaza ese alimento. Pero esa parte se empieza a perder, entonces vamos a tratar de descubrir si ya tenemos esa ansiedad, esa falta de conexión. Pues algunos tips que les voy a estar ahora sí que compartiendo el día de hoy para ayudarlos a contribuir y mejorar esta situación para que esa ansiedad no sea la culpable. Sino que tengamos todas esas herramientas para lograr mejorar nuestros hábitos de alimentación. Así que eso vamos a estar platicando. Si tienes algún comentario, alguna duda, si tú sufres ansiedad y tienes algún tip que nos quieras dar para compartir a todos nuestros amigos, pues te invito a que te comuniques vía WhatsApp 33 1019 0712. Vamos a una pausa y regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Citas al teléfono 33 11 31 04 52. La mala nutrición puede ser también un problema para muchos pacientes con cáncer. En el diagnóstico, hasta el 25% de los pacientes experimentarán pérdida de apetito o deseo de comer. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, entre los pacientes con cánceres en el sistema digestivo, 9 de cada 10 se encuentran desnutridos en algún punto. La buena nutrición ayuda a los pacientes a luchar contra el cáncer, mientras que una mala nutrición lo hace más difícil. Incluso una disminución de hasta el 5% de masa corporal puede afectar negativamente el cómo responden los pacientes al tratamiento. Ya regresamos, estamos aquí en tu programa Nutrición y Vida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y el día de hoy, ¿qué creen? Les tengo un regalo. Vamos a estar regalando un libro. Se llama Plena Mente de Andrés Martín Azuero. Este arte nuevo, no sé si habían escuchado este término, se llama Mindfulness o el arte de estar presente. Es una obra para iniciarnos en el revelador arte de vivir plenamente, el estadio ideal para combatir las distracciones, concentrarnos en nuestros objetivos y potenciar el desarrollo personal. Fíjense, dice algo muy interesante. Según las estadísticas, solo pasamos 11 minutos en promedio concentrados en una actividad antes de que algo o alguien nos interrumpa. Un mensaje en el celular, una reunión imprevista, un hijo que reclama atención o cualquier pensamiento que nos distrae inevitablemente. Nuestro cuerpo está, pero la cabeza ya no. Consecuentemente, todo este tiempo perdido o extraviado termina convertido en estrés, ansiedad, precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy, sensación de agobio, de llegar tarde a todo, de no tener tiempo para nada o de incapacidad para conseguir nuestros objetivos. Plenamente es una obra que ofrece soluciones efectivas para aprender a vivir disfrutando el aquí y el ahora, a estar presentes en todos los momentos de nuestras vidas para conseguir, en definitiva, un mayor bienestar personal, una alta eficacia laboral y una mejor calidad de nuestras relaciones humanas. Aprender a parar, a tomar conciencia del presente, a no juzgar y a vivir simplemente a lo que sucede en cada momento. Con este libro, Andrés Martín Azuero nos ayuda a abrazar el mindfulness, una práctica que ha venido para quedarse. Así que, si quieres participar para llevarte a este libro, mándanos un mensaje al 33 10 19 07 12 o a los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nada más, bueno, vas a tener que platicarnos tú cómo controlas tu ansiedad, ¿sí? Dinos de qué manera controlas tu ansiedad por comer, danos tips y de esa manera vas a estar participando por este libro de Andrés Martín Azuero, que se llama Plenamente. Muy bien, pues entonces espero sus mensajitos. Aquí ya estamos y también estamos contestando sus llamadas telefónicas. También fíjate que quiero invitarlos a unas un ciclo de conferencias que va a estar organizando Radio Mujer. Se llama Mujer Bonita. Conoce lo bella que puede ser por dentro y por fuera. Va a ser este próximo sábado 15 de octubre para que lo vayas agendando a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Y la entrada es totalmente libre. Vamos a ver algunas conferencias como maquillaje básico y sin complicaciones, lo que tu imagen habla de ti, los buenos modales y la cortesía. Acéptate, ámate y siéntate más bella. Y bueno, pues algunas otras más conferencias con nuestros expertos, algunos de nuestros conductores de los programas de Radio Mujer. Así que te invitamos, agéndalo. Recuerda, es este próximo sábado 15 de octubre a las 9 de la mañana y la entrada es totalmente libre. Para las primeras 100 personas que lleguen, pues hay sorpresitas. Así que los esperamos. Y bueno, pues continuando con el tema, hoy estamos hablando sobre la ansiedad. Esta ansiedad que a veces ahora sí que está presente. Y como les digo, a veces es a lo que le echamos la culpa de por qué estamos comiendo en exceso, ¿no? Cuando sientas que un problema no tiene solución, piensa en qué harías para resolverlo. Toma en cuenta el apoyo que tú tienes, tu fuerza interna y todo lo que es necesario para cada caso. Si tú ya sentiste que la ansiedad está presente, pues hay que buscar ayuda, ¿no? Vamos a ver ahorita precisamente de la ansiedad, de qué manera podemos controlarla. Un ejemplo podría ser que sentimos a veces que necesitamos una recompensa tras un día duro de trabajo o tareas realizadas y optamos por algo dulce. No sé si eres de las que te llega a pasar eso o como puede ser un poco de chocolate o también aplacarse un poco. ¿Cuántas veces no llegas a casa y probaditas de algo, no? En vez de sentarte, por ejemplo, a cenar, si ya es de noche, ya picaste una galletita, ya diste una probadita de algo. ¿Por qué es tanto tu hambre? Y a lo mejor no has preparado la cena y en ese inter de que no lo preparas, pero que ya tienes bastante hambre, empieza el picoteo. Entonces, el picoteo no es algo favorable para nuestra salud porque vamos a lo mismo, nuestro cerebro no se está conectando con nuestro estómago. No le estás diciendo ya te saciaste. Entonces, a veces sí es necesario esperar un poco o ver con qué cosa estás aplacando ese gusanito que traes ahí, ¿no? Porque muchas veces el picoteo pueden ser galletas, pueden ser postres, pueden ser panes. Entonces, también hay que revisar qué tienes en tu alacena, qué es lo que estás ahí teniendo a la mano para picotear, ¿no? Si a lo mejor, pues dices, voy a comer un puñito de almendras, cacahuates en lo que estoy haciendo de cenar, va. Eso te va a ayudar a disminuir más la ansiedad. Ahorita vamos a hablar de algunos alimentos, pero continuando con esto, pues para muchas personas la comida se convierte en una forma de aplacar la ansiedad, en una forma de mitigar esa sensación de nervio, de tensión, pero comer para tranquilizarnos hará que cada vez sintamos más ansiedad y comamos más. Como vengo diciendo, comer demasiado es un síntoma y no la causa de un problema anterior. Entonces, en primer lugar, deberemos eliminar el origen de nuestras tensiones y únicamente después conseguiremos controlar la ansiedad para comer. O sea, hay que buscar la causa del estrés, del malestar, de la tensión. No se trata de encontrar algo que nos quite el hambre, sino de averiguar también por qué como tanto. O sea, cuántas veces no eres consciente de lo que estás ingiriendo. Yo le pregunto a veces a muchos de mis pacientes, bueno, ¿qué comiste hoy? Y a veces no recuerdan con exactitud las cantidades. Simplemente como decir cuántas tortillas te comes, no las cuentan, ¿no? Entonces, sí es necesario comer con conciencia, comer plenamente. Y eso también nos va a ayudar a controlar la ansiedad que nos impulsa a comer en exceso. Bueno, ahorita sé que la vida diaria, pues a veces nos orilla a tener más estrés, mayor ansiedad. Sé que el tráfico, muchísimas cosas, pues pueden ahora sí que estar influyendo ahí en la forma en la que comemos, en nuestros horarios. Pero bueno, pues van a, les voy a dar algunas recomendaciones que nos puede ayudar a controlar la ansiedad que nos impulsa a comer en exceso. Y bueno, vamos a empezar con la primera que es escuchar a tu cuerpo. Entonces, la comida no debe de utilizarse para calmar tu ansiedad. No es esa su función. Lo fundamental es conocer el origen de tu ansiedad. Entonces, hay que ver qué me pasa, por qué estoy dándole vueltas a mi cabecita, por qué estoy triste, por qué estoy alegre o por qué quiero comer. Entonces, muchas de esas relaciones, ahí está el origen emocional de ese picoteo que queremos dar a los alimentos. En toda persona que come por ansiedad, sea consciente o no, existe algo en su vida interior, personal, laboral, que le provoca un malestar e intenta aliviarlo generalmente con la comida. Siempre va a existir un origen de la sintomatología ansiosa. Hay muchos pacientes que comentan que están ansiosos, pero a veces no tienen un motivo. Entonces, siempre debe de haber algo que crea ese malestar en nuestro interior. Si no, pues el cuerpo no tiene por qué reaccionar de esa manera. Entonces, hay que buscar el origen y emprender un camino más saludable. Ese sería el primer paso para estar ahora sí que sabiendo el por qué está presente esa ansiedad para la comida. Algunas técnicas que nos dan, bueno, es respirar lenta y profundamente. Hay que tener en cuenta que cuando estamos más nerviosos, más angustiados, pues siempre cambia nuestra respiración, convirtiéndose en una respiración mucho más rápida e inadecuada. Una de las pautas básicas para tratar la ansiedad por la comida es tomar conciencia de la respiración y aprender a controlarla. Es tan fácil darte una pausa para respirar. Ahorita si vas manejando, inhala, exhala profundamente y vas a ver cómo tu cerebro se llena de energía, se llena, se oxigena y a veces puedes tener un orden mucho más claro de las ideas. Entonces, esa sería una como que de las técnicas. Respirar, ¿sí? Escuchar a nuestro cuerpo. Otra sería realizar ejercicio. El ejercicio primordialmente nos va a ayudar ya que ayuda a descargar las tensiones, a oxigenarlos, con lo cual también puede disminuir esa ansiedad que sentimos por la comida. Entonces, pues bueno, ahí te dejo estas. Para los que nos acaban de sintonizar, recuerden, estamos regalando el día de hoy un libro. Se llama Vivir Plenamente de Andrés Martín Azuero. Mindfulness o el arte de estar presente. Así que si quieres participar, llámanos o escríbenos al 3122-1190 o al 3647-1883 o por WhatsApp al 331019-0712. Lo único que nos tienes que decir es cómo controlas tu ansiedad y antes de terminar el programa vamos a dar el nombre del ganador. Vamos a ir ahorita a una pausa, pero regresando, seguimos platicando de más tips que nos pueden ayudar a controlar la ansiedad por comer en exceso. Quédate con nosotros, estás en la mejor estación, Radio Mujer. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ya estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida. Muchas gracias por sus llamadas, su participación. Ahorita las voy a leer. Estamos regalando el día de hoy el libro Plenamente Mindfulness o el arte de estar presente de Andrés Martín Azuero. Así que si quieres participar, comunícate, aún estás a tiempo al 3122-1190 y al 3647-1883 o por WhatsApp al 331019-0712. Nos tienes que decir tú qué haces para controlar tu ansiedad. Ya nos están aquí platicando. Jaime Cárdenas dice, soy delgado, mi familia también. Algunos somos vegetarianos y no comemos tantos productos industrializados, solo un poco. Y de esta manera no dejamos que la mente nos domine. Así nos alejamos de la ansiedad. Los felicita por su programa. Muchas gracias, Jaime. Ya estás participando. Y sí, definitivamente, ahorita vamos a hablar de los alimentos que nos pueden ayudar a controlar la ansiedad. Y entre eso es de disminuir el consumo de productos industrializados. Patricia Colín García dice que hace ejercicio tres veces a la semana y un día deja de hacer todas las obligaciones. Muy bien, Patricia Colín, te das ese tiempo también para descansar, para relajarte, ¿verdad? No estar ahí tan estresada. También ya está participando María Santa Ana Rendón. Yo controlo la ansiedad por medio de la respiración. Y bueno, dice que quiere saber qué alimentos se van directamente a las caderas. Mari, en ese sentido, mucho depende de la genética. Hay personas que tienden a subir más de la cadera. Eso se le llama una distribución ginecoide de la grasita. Alguno se llama androide cuando se distribuye más en el tronco. O también, pues, hay personas que tienden a subir más, por ejemplo, el bracito, del busto. Entonces, definitivamente, va ahora sí que a depender mucho de tu complexión. Por eso, apoyarte con ejercicio en esas zonas específicas donde tienes acumulada más grasita, te va a ser mucho más benéfico. Definitivamente, hay alimentos que van a generar más obesidad, como son todas las harinas refinadas en exceso, azúcares, alcoholes también, bebidas y productos, sobre todo, industrializados. Ana María Ávila también participa. Dice que controla la ansiedad manteniéndose ocupada. Ana, muy bien. Yo también, mira, a veces cuando estoy en el consultorio en la tarde, aunque tenga hambre, ya me comí mi colación y ni chance de estar picoteando más cosas. Y aparte, cargo lo que me toca y ya con eso evito la ansiedad. Rocío Ramírez también se comunica. Dice, hago ejercicio para la ansiedad. Ese fue el último punto que nos quedamos de cómo podemos ayudar a controlar esa ansiedad que nos impulsa a comer en exceso. Se la repito rápidamente, las que llevábamos es escuchar a tu cuerpo, la respiración, respirar lenta, profundamente, cada que tengas tiempo, cada que tengas oportunidad. Y lo puedes hacer en muchas horas. Les digo, si ahorita vas en el tráfico, ¿qué te ganas con ir así todo tenso, sin respirar, enojado? Ponte una buena musiquita, que te guste, escúchanos a nosotros, ¿verdad? A la estación, aprende algo mientras vas manejando. Eso es muy importante. O sea, que escuches cosas que te gusten, que te agraden, programas que te nutran, que estén principalmente aportándote algo a tu vida. Entonces, respira lenta y profundamente, realizar ejercicio físico. Ya nos decían algunos de nuestros amigos que sí hacían ejercicio para mejorar ese nivel de ansiedad. Otro punto que hay que cuidar es mejorar la autoestima. Definitivamente sentirse mejor con uno mismo, aceptarse y, por supuesto, tener ganas de cuidarse por fuera y por dentro. Hay que cuidar lo que comemos, no sólo como un objetivo de adelgazar, sino una forma de cuidarnos interiormente, de tener vitaminas, energía. Y este punto es tan importante porque ahorita la nutrición no es una moda, ¿sí? La nutrición, ahora sí que como el programa dice, la nutrición es vida, ¿sí? Es una vida diferente, es una forma donde te vas a sentir mejor. De verdad, cuando tú comes alimentos más naturales, tu cuerpo te lo agradece. Tu humor está mucho mejor, menos cambiante, se nota en tu piel, se nota en tu cabello, en tus uñas, en tu digestión. O sea, no es normal estar con estreñimiento, con colitis, con gastritis, debido a toda la gran cantidad de productos procesados, de comidas irritantes, de comidas que tienen un nulo valor nutricional. Entonces, de verdad, les digo, si comes bien, te vas a sentir mejor y eso se va a proyectar y definitivamente, pues también te va a ayudar a controlar la ansiedad. Entonces, hay que hacer algo por cuidarnos, que nazca en ti esas ganas de cuidarte. Aunque no salgas de tu casa, arréglate, vístete linda. A los chicos, bueno, pues tratar de la higiene es muy adecuada. Para sentirnos bien, nos va a ayudar a querernos cuidar todavía más por dentro y por fuera. También otra recomendación que nos dan aquí los expertos es expresar las emociones. Y si no tienes en ese momento con quien expresarlas, escríbelo. El simple hecho de plasmar en papel tus emociones es terapéutico, ya que salen esas emociones al exterior, se expresan y por lo tanto son más fáciles de manejar. Siempre hemos dicho, no es que las emociones, hay emociones positivas o negativas. Las emociones están presentes y hay que saber identificarlas. Hay que de alguna manera aceptarlas. Si estoy triste, pues ni modo, hay que darnos el permiso de estar triste. Si estoy enojado también. Así que expresarlas es una forma. Y si en ese momento no tienes presente a la persona que a lo mejor, pues de alguna manera, por lo que hizo, tú sentiste o reaccionaste de esa manera, como nos decían aquí, escribirlo es una excelente manera. Otro punto que nos dicen es mejorar o manejar eficazmente las preocupaciones. Cambia tus actitudes negativas. Intenta ser una persona más resolutiva y más optimista en tu vida diaria. Fíjense, ayer escuchaba una frase que es muy cierta. O sea, quejarse es sufrir anticipadamente. Sí, entonces cuántas veces no te quejas que si está haciendo frío, que si está haciendo calor, me incluyo, verdad? Es difícil, pero hay que tratar de no quejar, sino agradecer o por lo menos no quejarte por las cosas tan cotidianas o de todo, no? Que si el clima, que si el tráfico, que si esto, que si ya no me queda. Entonces vamos tratando de cambiar ese chip de la mente para manejar eficazmente esas preocupaciones. Hay que intentar ser más resolutivos, más optimistas en nuestra vida diaria. Otro punto que también nos dicen aquí, pues es orgánízate y planifica estratégicamente tu día a día. Un día a la vez, no queremos a veces planear obsesivamente todo lo que vamos a comer. Por ejemplo, en este caso en comida toda la semana, pero pues vamos poco a poco. A lo mejor con una buen compra el fin de semana no vas a tener que invertir tanto tiempo todos los días. Estás organizándote y planificando. Dedica tiempo a saber cuándo y cómo vas a cumplir con tus obligaciones y realizar las tareas cotidianas. Te ayudará a controlar el estrés y la ansiedad. Por ahí Facundo Cabral nos decía, verdad? No estás deprimido, estás distraído. Entonces una de nuestras amigas que nos dice yo controlo mi ansiedad, manteniéndome ocupada definitivamente. La mente luego se va, vuela con pensamientos y lo peor es que a veces empieza con pensamientos catastróficos, no? Te imaginas lo peor y entonces es ahí cuando surge más ansiedad. Entonces ocúpate, lee un libro. Precisamente el día de hoy estamos regalando uno. Así que si quieres participar, aún estás a tiempo. Este libro se llama Plena Mente y se trata de Mindfulness o el arte de estar presente. Esta corriente es algo nuevo, un concepto que está muy interesante. También si lo quieren, si no ganan el libro el día de hoy, lo pueden checar en Internet. Se escribe Mind como de mente, M-I-N-D-F-U-L-N-E-S. Mindfulness o el arte de estar presente. Es de Andrés Martín Azuero y tenemos participación ya aquí por vía WhatsApp. Ya está participando nuestra amiga Gabriela Venegas. Dice hola, participo por el libro. Cuando voy a comer algo después de haberme terminado mi porción, trato de dar una respiración y me pregunto si realmente tengo hambre o es un gusto que puedo darme. Casi siempre la respuesta es no. Así es, Gaby, verdad? Hay que tratar de decir, a ver, en realidad tengo hambre o es nada más un antojito. Mari también ya está participando. Mari Morelos dice que ella para el control de la ansiedad la resuelve con agua y pica un poco de manzana, jícama y bepino. Así es como se calma, aunque pues también esta recomendación nos da. También Ale desde Puebla. Hola, buenos días. Excelente programa. A mí me da ansiedad por las tardes cuando trabajo frente a la computadora. Tomo agua para evitarle, pero me es difícil. Nos manda muchos saludos. Sí, definitivamente a veces es complicado, Ale, pero vamos, vamos intentándolo. Vamos haciendo todo lo posible por calmar esa ansiedad. Yael Rodríguez también dice yo quiero el libro. También acá nos escribe soy Ana, soy enfermera. Muy buen día. Me cuesta mucho seguir un régimen alimenticio por mi trabajo. ¿Cree que podría asesorarme? Claro que sí. Ahorita te paso mis datos, Ana. Y hola, Ruth. Bonito día. El comer mucha fruta. Puedes sentir ansiedad. Yo empiezo a respirar. A veces tomo un café sin azúcar. Salgo a caminar. Un abrazo. Rocío Peña. Muchas gracias. Nos manda abrazos a todo el equipo. Sí, efectivamente la fruta nos puede ayudar también a calmarla. Pero ahorita regresando al corte les voy a decir qué alimentos en específico. Porque también mucha fruta puede generar ansiedad porque es azúcar a fin de cuentas. Así que vamos a ir a una pausa. Pero sigue con nosotros. Continúa en la mejor estación Radio Mujer. Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Estamos ya por concluir el programa. Se me ha pasado muy rápido. Gracias por estar escuchándonos, por su participación, por todas sus sugerencias aquí. Recuerda, hoy estamos hablando de la ansiedad por comer. Y bueno, pues también recuerda, es miércoles de nutrición emocional y miércoles de escuchar la frase que te nutre. Así que vamos a la del día de hoy. Alimento para el cerebro. Con la frase que nutre. Y la frase que te tengo preparado precisamente para ayudarte a reducir la ansiedad es de Vagdiventa Swami. Dice, no debes ser llevado por los dictados de tu mente. Pero sí, tu mente debe ser llevada por tus dictados. Así que recuerda, tú eres quien de alguna manera determina lo que tu mente está pensando. Cuando tú decides, tu mente no te controla, tú controlas a tu mente. Así que contrólala para tu bien. Tenemos más participación. Muchas gracias. Estamos rifando el día de hoy. Estamos regalando el día de hoy el libro plenamente de Mindfulness o el arte de estar presente de Andrés Martín Azuero. Así que si quieres participar, comunícate y platicanos cómo alivias tú tu ansiedad. Ya se comunicó Alma Ballesteros y está participando. Ella dice, respiro y como cacahuate para controlar la ansiedad. No me dice la cantidad, ¿verdad, Almita? Ahorita vamos a hablar un poquito que las semillas nos pueden ayudar, pero en cantidades moderadas. Porque de repente hay personas que se ponen el cacahuatito, las semillitas en un platito y no somos conscientes de la cantidad. Entonces recuerden, de semillas aproximadamente 10 sería como que una muy buena cantidad al día. Tere Aldaña también dice, como lo que me encuentro para calmar la ansiedad. Entonces, bueno, hay que ver qué comes porque ciertos alimentos pueden aumentar aún más esa ansiedad. Concepción Hurtado, González. Cuando tengo ansiedad me quedo un momento en silencio. Ay, Concepción, qué bonito, qué bonita sugerencia. A veces es eso, ¿no? Escucharnos interiormente, ver qué está pasando. ¿Realmente tengo hambre o es ansiedad? Tenemos, antes de terminar el tema, ya dijimos algunos ejemplos, algunas sugerencias que te pueden ayudar a controlar la ansiedad que te impulsa a comer en exceso. Otra que es, es no hacer dietas demasiado restrictivas. Comer es un placer, es necesario disfrutar de la comida. Hay personas que nunca disfrutan de la comida porque comen con remordimiento o culpa. Y estos sentimientos te pueden llevar a sentir más ansiedad y terminarás comiendo más de lo normal. Entonces, la dieta no la veas como algo restrictivo, como que no se puede. Recuerda, dieta es lo que comes día a día. Así que elige que lo que incluyas en tu día sea lo mejor para ti. Hay que apreciar y valorar también los aspectos positivos de tu vida. Disfruta más de todo lo que te rodea. Obten placer con otras actividades distintas a la comida, como puede ser la lectura, pasear, la música, actividades. Yo siempre les digo, encuentra la dulzura en la vida y no en la comida. Se escucha fácil, sé que para algunos no lo es, pero leer te va a hacer mucho bien. Hay muchos libros que te pueden dar sugerencias, estrategias de ser más positivo. Y claro, como todo es una habilidad que se puede aprender, imagínate, si te metes una clase de natación, obviamente el primer día no vas a saber nadar. Así que si el primer día quieres estar con una mente súper positiva, pues no va a ser tan fácil. Es práctica, cuestión de práctica. Así que cada que te descubras teniendo un pensamiento negativo, cámbialo por uno positivo y eso te va a ayudar bastante. Irma Martínez, tengo almendras, arándanos o granola. Dice, algo que haga crunch para calmar la ansiedad. Muy bien, Irma, ya estás participando. Ana Villalobos también participa. Berta Mesa dice, hago ejercicio para no pensar en comer. Perfecto. Angélica Mesa también participa. Ana Julia, sí, estos son por vía WhatsApp las que están participando, las que ya habíamos mencionado. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Y bueno, les decía, en cuestión de alimentos hay que, para reducir la ansiedad, hay que reducir excitantes como el café, el té, el azúcar y el chocolate, que en ocasiones solo van a agravar el problema y nos hará sentir más ansiosos. La sugerencia es cambiar esto por más líquidos, zumos o infusiones. Otra sugerencia es comer con más frecuencia, pero en menos cantidad, para evitar sentir mucha hambre y desencadenar la ansiedad por la comida y comer compulsivamente. Hay que comer despacio, hay que ingerir los alimentos, masticando lentamente. Y bueno, también hay que servirnos en el plato, nada de ir picando. Ya se los decía al inicio, porque luego de repente es como que déjame probo poquito aquí, poquito acá. Entonces, hay que cuidar. Yo coincido con alguna de nuestras radioescuchas que nos dijo, yo trato de no tener a la vista alimentos chatarra. Recuerda, si tienes galletas, pues a eso vas a recurrir. Si tienes embutidos o salchicha, pues a eso vas a recurrir. Y eso no te está aportando nada saludable a tu organismo. Entonces, hay que servirnos en el plato, tratar de no ir picoteando, establezcan bien los horarios. El cuerpo necesita descanso. Entonces, la sugerencia es tres comidas fuertes y puede ser uno o dos refrigerios. Pero esos refrigerios, de preferencia, hay que hacerlos, pues, ligeros, ¿no? O sea, un refrigerio no va a ser una dona con un café. O sea, probablemente un poco de fruta, un poco de, este, a lo mejor las semillas que ya mencionábamos. Y la fruta, como te decía, también si consumes fruta en exceso, ¿qué crees? Es azúquitar. Entonces, si tú combinas la fruta con una semilla, te va a hacer como un efecto mejor en tus niveles de glucosa. Y además no te va a dar tanta hambre. ¿Por qué? Porque si comes mucha fruta o galletas o yogur o un café extremadamente cargado en azúcar, va a subir tu nivel de glucosa. Pero tan rápido como sube, tiende a bajar. Entonces, esa baja de glucosa nos va a llevar a sentir la necesidad de volver a comer algo. Y generalmente, siempre les digo, lo que tienes a la mano son cosas más, este, empaquetadas, ¿no? O galletas, volvemos a lo mismo. Entonces, trata de cuidar todo eso que estás comiendo. O sea, la fruta en exceso, evítala o combínala con alguna semilla. Es mucho mejor para reducir la ansiedad a algo de verdura porque es menos dulce. El pepino entra dentro de las verduras. Y la jícama también, por ejemplo. Hay que tener en la nevera, bueno, en el refrigerador y en la despensa, alimentos saludables. ¿Saben qué? Algo que me funciona bastante bien es traer tu cepillo de dientes a todos los lados donde vayas. Cárgate un cepillo de dientes, una pasta. Los hombres sé que a veces cuesta un poquito más de trabajo, pero si ya van en coche o una mochilita. O sea, hay que darse la oportunidad de una lonchera saludable. Carga ahí tus alimentos para que los tengas. Entonces, cada que termines de comer, lávate los dientes. Así vas a cuidar tu salud dental y teniendo ese sabor como a pasta generalmente. Unos de todos modos no. No aplica o no les ayuda este tip. Pero si a ti te ayuda, puedes tener tu cepillo de dientes, tu pasta. Y cada que comas, o sea, si comes cinco veces, cinco veces hay que lavarnos los dientes. Te va a ayudar a tener una salud dental. Unos dientes mucho más blancos, más saludables, más limpios. Un aliento fresco. Te vas a sentir mejor. Toma agua entre comidas. Evita en vez del café, pueden ser infusiones de manera natural. Y sobre todo el café, si lo vas a consumir, consúmelo junto con tus alimentos. O sea, si vas a desayunar junto con tu taza de café, está perfecto. Siempre y cuando no haya ninguna contraindicación médica. Que aquí el doctor Gilberto siempre nos da permiso de tomar café. Así que casi no va a haber contraindicaciones médicas. Ya llego por aquí. Y este, pero si no, hay que tratar de no comerlo entre comidas el café. Porque si no, ahí puede, ahora sí que tener más ansiedad. También está participando aquí María Marta Anguiano. Nos escribe por WhatsApp. Buen día, yo trato de evitar la ansiedad comiendo una ensalada de lechuga, api y pepino. Exacto, todo lo fresco, lo crujiente, las semillas, todo eso te va a ayudar más a eliminar la cafeína, meditar, hacer ejercicio. Modera también el uso de redes sociales porque eso también puede agravar de alguna manera tu ansiedad. Y bueno, pues vamos a dar ya la ganadora, el ganador del libro del día de hoy. Y la ganadora va a ser Irma Martínez de la colonia Circunvalación. Ella, bueno, era la que nos decía que, este, bueno, utilizaba almendras, arándanos, arándanos, perdón, o granola para calmar su ansiedad. Irma Martínez, tú eres la ganadora del libro plenamente. Así que más adelante nos comunicamos para que pases a recogerlo aquí a Radio Mujer. Y bueno, pues a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. El mensaje que les quiero dejar el día de hoy es que comamos con conciencia, come plenamente, sé consciente de todo lo que estás ingiriendo. Y también, ojo, sé consciente con lo que estás comprando en tu despensa, porque de eso va a depender lo que tengas a la mano para comer. Entonces, sí se puede, pequeños cambios te van a ayudar a tener una mejor nutrición. Entonces, empieza poco a poco, ve eliminando el exceso de refresco negro, el exceso de refresco en general, de azúcares, de harinas. Trata de cargar cosas más saludables a tu trabajo. Sí se puede, recuerda que quien busca la manera lo puede lograr. Si no, pues vas a encontrar mil excusas. Así que sigue escuchando tu programa a continuación con el doctor Gilberto Priego, Quiero Vivir. Y mañana en Nutrición y Vida no te pierdas un programa más, que será un gusto estar con ustedes acompañándolos. Vamos a estar hablando de la salud del corazón, precisamente este consumo de grasas y cómo podemos ayudar a mejorar la salud de nuestro corazón. Que tengas un excelente miércoles. Yo soy Ruth León y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana. Nos vemos. Chau.